Tenemos un sólido perfil financiero para afrontar el entorno COVID, robustos niveles de capitalización, cómoda posición de liquidez, elevados niveles de cobertura y máxima calidad de activos. No sólo por contar con un 2,7% de ratio de numerosidad, sino tener tan sólo 0,5% de atribuicados sobre balance. Sin renunciar, como sabéis, tenemos una fuerte apuesta de responsabilidad social corporativa, sin renunciar a mantener un apoyo integral a la sociedad para de alguna forma contribuir a superar los impactos de la pandemia.